Brasil no pudo comprar el boleto a los octavos de final de su Mundial luego de un empate sin goles contra un México bien plantado que lo asfixió con un esquema táctico impecable y un Guillermo Ochoa convertido en una pared. Ochoa hizo tres paradas sensacionales que impidieron a los brasileños salir del estadio Castelao de Fortaleza con los tres puntos que lo ponían prácticamente en los octavos de final. Al son de cielito lindo en las tribunas, la asistencia de mexicanos fue masiva, el tri de Miguel Herrera ahogó a Brasil en todos los sectores de la cancha e impidió durante la mayor parte de los 90 minutos la subida de sus laterales Marcelo y Dani Alves, dejando al combinado local sin generación de juego ofensivo y dependiendo del genio individual de Neymar, bien controlado por Paul Aguilar. México supo controlar a Brasil sin abandonar el ataque basado principalmente en remates de distancia. La llave se cerrará el próximo lunes con Brasil contra Camerún en el estadio Nacional Mané Garrincha de Brasilia y México Colora contra Croacia en la arena Pernambuco de Recife.